El primer partido de la Copa Libertadores El Rafael dice, nos fuimos Y sí señor Comenzó el partido Una pelota que va ganando por el medio Jimmy Arango Ahí le cae la marca derecha, había falta Miño se va a la carga, resca el hueco Miño La pelota viene quedando finalmente acá La bola queda para Mendoza que se entra al segundo palo La pelota cae, golpe de cabeza ¡Gol! La Olimpia del Paraguay Jugando maravillosamente Con buen fútbol, con clase Un descuido En el sistema defensivo Y dos o tres opciones clarísimas Botadas Se baja la pelota en el área Ya se levanta Amarilla Ahí está la pelota, la remata ¡Gol! 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 ¡Gol de la Olimpia del Paraguay! ¡Gol de Amarilla! La pelota pica Alecín el cielo pierde Queda para Krauseman Krauseman camina con ella Y el árbitro dice Préstame la bola Terminó Terminó el partido en el estadio Defensoras del Chaco Más atrás Alefa Pitó Los dos Pitó Y comenzó El marcador 2 a 0 Gana la Copa El equipo de la Olimpia todavía La pelota quedando Para JJ Carbona Atrás la pelota Para Perea Ha cambiado el juego Al medio La bola queda para Andrés Escobar Engancha la pelota Con Alexi García García se va Con JJ3 Y Jimmy Arango Queda la pelota para Arango Deja la pelota atrás Ahora para el jugador Gildardo Gómez Mete la pelota Alecín León Villa Que juega ahora Ahí pelotazo A la punta derecha La pelota viene quedando A la punta derecha Para Usurriaga La tiene el Palomo Lo cierra Krauseman Centro la pelota ¡Gol! 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 Un borballón tremendo Ahí lo tienen ustedes En repetición Usurriaga por la punta derecha La jugó La jugó con el alma El Palomo Centro abajo La pelota pasó por un par de piernas Le pegó en la pierna Al zaguero Chamas Y la bola entró Autogol del zaguero Chamas La pelota entra Trató de sacarla Le pega mal Está vivo el Nacional de Colombia La cambia para Andrés Escobar Que arranca por la punta izquierda La tiene Andrés Escobar Prefiere cambiar a la punta derecha Bien para Leonel Álvarez Le sale en la barca de Crossman Ha tocado pelota para Lessi García García cambia juego Pelota arriba Se levanta Fagardo Cabezazo Está ahí ¡Gol! 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 De Colombia Atlético Nacional Se empató el partido Señoras y señores ¡Nacional 2! ¡Olimpia 2! Tienen ustedes el centro De la derecha La pelota de Leonel La tocó para allí Mercubar García En el área La pelota La cabeció Miño Se levanta un zurriaga A las nubes Y la pelota infla La valla del Paraguay ¡Nacional está vivo! ¡Vivo en la copa! El Nacional de Colombia 2 a 2 el partido Lo tapó, lo tapó, lo tapó, lo tapó René Lo tapó, lo tapó Lo tapó, lo tapó René Higuita Lo tapó René Higuita El primer penalti cobrado por Almeida Le toca ahora al Nacional Va a cobrar para Nacional Vamos a ver quién cobra Andrés Escobar va a patear para el equipo Atlético Nacional Son cinco penals para cada equipo Cinco tiros desde el punto penals para cada equipo Andrés Escobar arranca, tiró Gol, 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 gol Gol del Nacional de Colombia 1 a 0 Va a cobrar Sanabria Parece ser Sanabria Pero ¿dónde te va a cobrar? Arranca Sanabria, tiró Gol del Paraguay Pite el árbitro, arranca el palomo Tiro, 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 gol Gol, 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 gol El piloto centro amarilla es el goleador, va a cobrar Arranca amarilla, tiro, gol Del Paraguay Olimpia Para JJ Trelles cobrando El tercero para Colombia Arranca JJ, tiro, gol, 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 gol Arranca el coco, tiro, gol De Olimpia del Paraguay Hay nerviosismo, Colombia entera está detenida Se ha detenido el corazón de 30 millones de colombianos La pelota quieta, Alexis García para Colombia cobrando su cuarto penal Arranca Alexis, tiro, lo tapó Lo tapó, lo tapó, lo tapó, lo tapó Almeida lo tapó, muy suave lo cobró Alexis García Atención, el quinto tiro para Paraguay Arranca Cuach, tiro, gol Del Paraguay Arranca René, tiro, gol Gol, 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 gol Va a cobrer González del equipo del Paraguay Arranca González Tiro, lo tapó, lo tapó, lo tapó Lo tapó, lo tapó Lo tapó, lo tapó Lo tapó René, lo tapó Lo tapó René, lo tapó Le toca a Colombia Si Felipe Pérez mete este gol Colombia es campeón de América Colombia es campeón de América Colombia es campeón de América La pelota aquí está Felipe Pérez arranca, arranca Va a cobrar Felipe Pérez Listo todo el mundo Felipe Pérez a la carga Felipe Pérez tiró Lo votó, lo votó, lo votó, lo votó Arranca el paraguayo sobre el marco de Rene Higuita Tiró, lo tapó, lo tapó, lo tapó Lo tapó, lo tapó, lo tapó Rene, lo tapó, Rene, lo tapó Rene Higuita Que Dios te bendiga Rene Arranca Andrés Ecomart Tiró, lo votó, lo votó Lo votó, lo votó Lo votó Gildardo Gómez Lo votó Gildardo Gómez Arranca Valbuena Tiró, lo tapó Lo tapó, Rene Higuita Y portal, Rene Higuita ¡Qué grande, qué grande, qué inmenso! Rene Higuita La copa está en tus manos, Perea Arranca Perea Tiró, lo tapó Lo tapó, lo tapó Almeida Arranca Chabas Tiró, lo votó, lo votó Lo votó, lo votó Si la mete, gana Colombia La copa, Libertadores Tiró, tiró ¡Gal, gal, gal, gal! ¡Gal! Colombia campeón de América Colombia campeón de América Nacional campeón de América Colombia campeón de América Colombia campeón de América Colombia campeón continental Colombia campeón continental Mi patria Mi patria, mi patria querida Colombia campeón continental Colombia campeón continental de América Leonel Álvarez no podía fallar Leonel no podía fallar Leonel le pegó con el alma Y se hizo la valla de Paraguay Colombia campeón continental Hermoso el copo de Pérez de Leonel La pelota grandiosa Entra en el verbo paraguayo Colombia campeón continental Mi patria se queda con la copa Y se escribe con letra de oro El nombre de Colombia En el concierto mundial del fútbol Por primera vez en nuestra historia Colombia es campeón de América Señoras y señores Esto es gracioso El equipo de Colombia da la vuelta olímpica El equipo de Colombia da la vuelta olímpica En el campín de Bogotá Colombia da la vuelta olímpica En el campín de Bogotá Ustedes pueden verlo en su pantalla La emoción es terrible Es indescriptible El campín se va a caer El campín de Bogotá se va a caer El nacional de Colombia Hago la vuelta olímpica Peor de América Colaza de Leonel Y Colombia es campeón El campín de Bogotá El campín de Bogotá Sí señor Aquí está el equipo colombiano Ahí lo tienen ustedes El himno nacional de mi patria Se escucha